Surge por esta idea, nosotros siempre en los proyectos hablamos, ponemos o en la que entra diseño de sistema, diseño de sistema y la verdad no es mucho lo que hacemos de diseño de sistema. Cuando hemos estado con especialistas de otros países que hablan de control biológico hace mucho hincapié en que una producción tiene que tener un entorno favorable para que no haya tanto ataque de plagas, ¿no es cierto? Y lo que hemos visto estos últimos tiempos, que la gente que tiene huerta le agarra una desesperación terrible, chicos, hablen un poquito más bajo, si no si quieren... No, si quieren aclarar algo, si quieren hablen afuera y después vuelven. No, les ven estas, hay muchas consultas que tienen que ver con eliminar eliminar las plagas, eliminar las enfermedades y mucha gente tiene plagicidas en la casa, además. Hemos encontrado mucha gente que cura, tiene productos muy tóxicos en la casa y los usa sin saber y en realidad es porque no nos podemos salir de esta idea de que para producir hay que matar. Entonces, la idea era invitarle a Rosana que nos ayude a pensar otra manera de encargar la producción de manera de tener otras herramientas. Nosotros en la biosonarización nos parece que es una cuestión también de diseño porque hay que planificar el tiempo que se hace tratamiento y de dónde sacamos la materia orgánica, pero además de eso hay muchas otras cosas para pensar. Así que bueno, gracias Rosana por preparar esto apurado. Está bien. A ver donde estáis. Por favor. Un momento, un momento. Un momento. Un momento, un momento. A ver, qué difícil este tema. Estamos hablando del diseño, de pensar y muchas veces la gente lo primero que piensa, voy a volar mi atrás, cuando hablamos de diseño la gente automáticamente piensa en un paisaje, en algo que tienen que crear de manera artística y nos parece que eso está ajeno a una actividad productiva. En este camino, donde el productor o algunos de ustedes, nosotros, yo, pero personalmente como técnica, nos damos cuenta que en un sistema convencional, tradicional, y lo saco de esta foto, con gran insumos de agroquímicos, ahí hay un sistema muy sencillo, muy simple. De alguna manera esto tiende, o fue un momento donde tuvo un mayor auge, donde había que facilitar las cosas al productor. El productor tenía que manejar un sistema sencillo, con poca biodiversidad, homogéneo, lo más homogéneo posible. Entonces él, rápidamente aplicando un montón de estrategias que le decían de insumos que tenían que ver con agroquímicos, llegaba a la cosecha. Pero para que miremos, ¿no? Monocultivo, cero asociación, no hay corredores biológicos, cero coberturas. Fíjense aquella foto terrible, ¿no? Rigan por surco, como están las sales. Y diversidad, allá ven esa cortina que debe ser del vecino, ni siquiera es del propio productor. Entonces, como para introducirlos, miren acá, ¿no? Ella está pensando, ¿no? Quiere cambiar lo que ven. Fíjense, por lo menos hay una diversidad, pero el suelo está desnudo. Es lo que ella puede, ¿no? Pero esta podría ser mi huerta. Ella también puede ser la huerta de ustedes. Y fíjense que hay distintas situaciones, sí hay diversidad. Nosotros hace mucho tiempo que estamos introduciendo ese, ¿no? Este elemento de que lo tengan en cuenta, lo tengan en cuenta, que asocien, que roten. Pero, ¿cómo para mostrar? Fíjense, aquí vamos un poquito más. Aquí tenemos parcelas un poquito más grandes, están divididas. En algunas hay cobertura, en otras no. Sí hay una asociación. Pero indudablemente llegar acá o a la foto anterior, da la idea de que alguien estuvo pensando qué hacer, cómo hacer, dónde poner las plantas, ¿no? Seguir una lógica. Fíjense acá, acá hay flores. Esto que ven acá es un cultivo de frambuesa. Esta foto es vieja. Ahora esta gente tiene melocalis, tiene salvia, tiene otras cosas. Tienen un corredor más, con mayor biodiversidad. Pero todos estos elementos nos hacen pensar, bueno, me tomo ese tiempo, qué cultivo quiero hacer o muchos cultivos. Y para empezar a trabajar esto, fíjense, una de las cosas que pueden incorporarse a mi diseño, a mi cultivo, si yo quiero hacer una huerta o quiero hacer otro tipo de cultivo. A cualquier cultivo puede ir. Fíjense, una barrera física. A veces yo visito los productores allá en Zárate y lo primero que me dicen es que de la soja le vienen un montón de bichos y tienen que pulverizar y pulverizar y pulverizar. Fíjense cuánto podrían contrarrestar o disminuir ese riesgo si hubiera una barrera, algo de otra altura, una barrera importante, compacta. A veces la barrera puede tener distintos tamaños. Fíjense, ahí arriba de todo les puse con árboles como para que vean. Y de aquel lado, no sé si se alcanza a ver, pero son árboles frutas y al lado hay una barrera más pequeña. También podríamos estar pensando que el propio alambrado que divide mi terreno, mi lote, mi predio, podríamos dejar las chilcas, podríamos dejar que la flora nativa se instale, nativa o silvestre, ¿no? Porque a veces hay plantas que están allí que no son nativas, pero son silvestres, están asilvestradas, ¿no? Fíjense, confusión para el despasamiento y la localización de hospedantes de insectos titóxagos. Todo lo que yo puedo hacer, yo estoy contándoles algunas condiciones que debería tener mi diseño para que sea una estrategia contra las plagas, contra las enfermedades, que es lo que el mayor desafío que tiene un productor que no quiere usar agroquímicos, que quiere cuidar el suelo, que quiere aumentar la biodiversidad. Entonces, para esa confusión, los olores, los colores, las ubicaciones, los insectos son medios inflexibles, vuelan en un sentido, digamos, vuelan en un determinado sentido en los cultivos, es decir, que si yo hago sejeado o si pongo algunas alturas, algunas barreras, puedo dispersar, ¿sí? Se vuelan, no encuentran el cultivo que buscan. Cuando no lo encuentran, van a otras cosas. Entonces, yo puedo poner algunas plantas trampa o plantas que repelen. Nosotros, a veces, desde Prohuerta, fíjense la foto aquí abajo, entre los tomates hay una fila de caléndulas o de copetes. Todo es para atraer o dispersar, ¿no? Entonces, previamente a este diseño yo tengo que pensar qué cultivo voy a poner o qué voy a poner en esa parcela y con qué lo voy a asociar y cómo. Reducir la concentración de preferidos de insectos a cartuno, especies no esperantes. Yo a veces puedo poner algún corredor o algo que atraiga a todos esos insectos. Por ejemplo, un ambiente con alfalfa. La alfalfa, hay una serie de insectos que se desarrollan ahí, es muy atacada y empiezan a proliferar insectos benéficos. Entonces, esos insectos que comen de esos otros o depredadores que se instalan en la alfalfa, van rápidamente a mi huerta o a mi cultivo. Muchas veces, quien está armando un diseño está mirando solo el lote, la parcela. Y yo tengo que mirar un todo. Tengo que mirar al vecino, tengo que mirar... Si yo voy a usar toda mi parcela, vamos a suponer que yo tengo una parcela de una hectárea. Yo podría estar pensando en dividirla, ¿sí? Y hacer momentos de descanso de una parte de mi lote, otra parte con animales. Los animales son importantísimos. Hay un abono, ese excremento, abona el suelo y generan una serie de procesos en el suelo que favorecen la descomposición de la materia orgánica. Hay un montón de microorganismos que se ponen en movimiento. Una parte del loto está en producción y otra parte puede tener otra producción. En cuatro partes. Conectadas por un corredor, por las cortinas, ¿sí? Y ese corredor, ¿qué ancho debería tener? ¿Qué largo debería tener? Eso todavía hay un montón de trabajos. Por ejemplo, en Papa hay una investigadora que se llama Dora Carmona que está trabajando mucho en eso. Y ellos han hecho corredores en estos cuartos de la Papa. Inclusive han dispersado insectos benéficos, han hecho un montón de tratamientos en ese manejo de la Papa de manera orgánica o agroecológica y han buscado estos resultados. Mayor eficiencia, más rendimiento, menos costos, porque acá hay realmente una disminución de costos. Lo que hay que saber interpretar son los tiempos. A veces los resultados no están rápidamente. Fíjense, efecto de competencia sobre la composición y coberturas de Ardense. Nosotros, hay una gran impacto cultural que nos viene de nuestros abuelos, donde todo tiene que estar prorijo, limpio, sin maleza, sin... Ardense serían esas hierbas o yuyos que no nos interesan, pero que cumplen funciones muy importantes. Hoy cuando la escuela agraria contaba que no le interesaba la ortiga en el lugar de la huerta, ¿no? Nosotros tenemos una institución que está cultivando ortigas porque hace hierba con ortiga. Le da un valor agregado. Ellos producen hierba con ortiga. Entonces, indudablemente, están haciendo todas las estrategias para cultivar ortiga. No es fácil cosechar la semilla, tener cantidad, pero fíjense cómo en el invernáculo, por ahí tenemos otra búsqueda, otro objetivo, por eso también hay que definirlo ni bien yo planteo mi diseño. Mi diseño es para esto, para esto, tiene este fin y voy buscando una serie de elementos que me van a ayudar. Fíjense, el maíz está asociado, ¿sí? Voy buscando estrategias para precisamente contrarrestar o minimizar los riesgos. Todo esto, generar, siguen, pero fíjense que terminamos mejorando el microclima y mejorando las propiedades del suelo. Porque la gran diversidad, la propuesta con la gran diversidad de vegetales, este manejo, eso todo muere, tiene un ciclo y forma parte de ese suelo. Y el suelo no empieza y termina en el pedacito donde yo estoy cultivando. Se amplía en toda esa superficie que yo manejo. Lo que pasa es que nosotros siempre vemos un pequeño sector. Todo esto me ayuda y acá yo les planteo un pequeño gráfico, solo como... después todo esto lo van a poder tener a mano y es poquito mi tiempo. Fíjense que la cortina rompeviento, los corredores, la cerca viva, todos estos ambientes, algunos ambientes son naturales y otros ambientes son seminaturales o los va recreando hasta que se forman. Muchas veces, y hoy lo veníamos hablando con las personas que traían en el auto, queremos sacar todo y empezar de cero. Yo voy a hacer un cultivo en mi campo o en mi jardín o en mi lote y como el abuelo que tengo en casa y que le digo voy a hacer la quinta y puntea todo el lote, saco todo, saco y hace la pila como desecho y no lo aprovechamos como materia orgánica. Entonces, a poder observar, a mirar, a rescatar lo que tenemos. Ni hablar si tenemos algunas plantas exóticas. Yo cuando preparaba esto leía, por ejemplo, que en Estados Unidos alrededor de los viñedos hay una plaga que es la chicharrita de David. Pero si hay mora, que acá nace salvaje, silvestre, y acá la sacamos y la sacamos, a menos que comamos las moras. O a veces le preguntamos a la gente qué frutales tienen en la casa y tienen mora, mora, o niste, lo que por ahí nacen solos. Y la mora es una excelente hospedera de insectos benéficos que contrarrestan a la chicharrita. Así que fíjense que un elemento que ya está instalado en el predio o en la cerca es aprovechado en un planteo de productivo sustentable o agroecológico. Todos estos elementos nos favorecen los procesos ecológicos que ni más ni menos nos ayudan a aumentar el vigor. Cuanto más sana es la planta que yo cultivo, más vigor va a tener, más defensas contra un ataque o la parte de las enfermedades. Hoy cuando Petrella contaba su ensayo, nosotros tenemos rúcula en la huerta de Zarate. La verdad que nunca detectamos este problema, pero muchas veces tienen que ver por la falta de circulación de aire. Muchas veces hacemos producciones donde hay una alta densidad. Hay todo muy, está muy pegadito, sin pequeños espacios, sin la cobertura necesaria y esos pequeños elementos que son prácticas ayudan a obtener una mejor producción. Y hay que desencadenar esto, estos procesos ecológicos donde favorecemos este recambio, esta continuidad de ciclo, el aprovechamiento de los nutrientes. Cuando el suelo tiene disponibilidad la acumulación del agua en el suelo, cuando yo dejo de plantar un monocultivo, dejo de plantar solo tomate, solo lechuga y empiezo a mirar que el espacio se puede compartir con otras especies, mejor aprovechamiento voy a hacer. Bueno, para ir cerrando, todo lo que estuve contando y estas pequeñas fotos para mostrar, fíjense esto que es como curvas de nivel, donde en el propio cultivo hay la sombra de un árbol. Nosotros muchas veces, y es algo que me culpo, lo primero que digo, no, si hay un árbol, están las raíces compitiendo. Hoy tengo otra mirada, ¿no? Y si hay un árbol en el lugar de producción, esas raíces acumulan agua y un montón de microorganismos que están en el suelo a disposición. Hay un montón de experiencias que se puede cultivar intercalando árboles, hay un sistema que se llama cirvopastorela y otros, ¿sí? Pero no es excluyente. Nosotros tenemos una mirada, como aquí no hay árboles, solamente en la barranca, nuestra zona de producción, como que todo tiene que estar despejado. Máxima isolación, ¿sí? En cambio, fíjense de este lado, hay algunos sectores de sombra y eso a veces puede favorecer, a veces eso baja la temperatura, el microclima que hoy hablaba. Entonces, muchas veces no prestamos atención, a veces lo que producimos es por hobby, no porque estamos abocados al sistema productivo y no nos ponemos el énfasis o el puntapié en esto. Me parece muy importante, fíjense, hay corredores, hay muchas flores, las flores son fundamentales. Las flores tienen tiempos distintos, yo tengo que poner la posibilidad de que en cada momento hay una floración distinta y eso atrae o repele. Hoy hablaban de los trips, las flores celestes, no estamos acostumbrados a poner cosas que no, que tengan distintos colores y una gran cantidad de seres que visitan en la huerta o visitan la producción y que eso trae o favorece, trae mucho beneficio. Bueno, no quería dejar de poner esto, que me parece, ¿no? Muchos de ustedes a lo mejor estos temas, todos forman parte de la vida de uno, ¿no? Y como esta señora, fíjense, el esposo está un poco ahí, ¿no? Ya pronto lo corre para seguir cultivando dentro de su casa, pero nos pasa eso. Y bueno, dejarles esto como una inquietud, ¿no? Como algo que deberíamos pensar, cómo diseñar, como una estrategia de producción. Y mientras no le demos un poquito de tiempo, solo pensemos en las plagas, solo pensemos en cómo abonar el suelo, solo pensamos a veces en las prácticas y no desde un inicio. Si yo voy a instalar, ¿dónde me conviene plantar esta planta? ¿Dónde poner la otra? ¿Cuánto voy a cultivar? Si es mi huerta familiar y es de autoconsumo. Y dejarle un espacio a estas plantas que en la literatura a veces leen arbenses, que son las silvestres, que son las indeseadas, pero que a veces nos favorecen, ¿no? Muchas plantas que tienen que ver, la ven en el suelo. Cuanto en un pedacito, ustedes empiezan a contar, más de diez plantas, ¡guau! Ahí hacemos un salto. Cuando hay tres hoy, no sé si me escucharon, conté que había tres que habían colonizado mi espacio en la huerta, porque es un relleno. Es un suelo realmente, no es un suelo, ¿no? Es un relleno urbano, donde está la huerta, y la huerta tiene otros fines, ¿no? Poca agua, un suelo o un lugar un poco fértil para cultivar, que es lo que se replica en la ciudad, para mostrarle a los vecinos que ahí también se puede cultivar. Pero vuelvo atrás, repensar dónde voy a poner. Y todo esto es dinámico, no es estático, como nuestro jardín, ¿no? Y hay momentos que tengo que intervenir, tengo que sacar, tengo que podar. Y hay plantas que sí son indeseadas, como el sorbo de Alepo y otras que dominan todo el cultivo. Son ellas, es como la caña, para ponerle otro ejemplo, ¿no? Se adueñan del espacio y no permiten que otros, no se pueden ser asociadas a otro. Es decir, si el sorbo de Alepo nos permitiera crecer libremente y ser asociado con otro, bienvenido sea. Pero no, compite y tiene una agresividad muy grande, entonces tenemos que erradicarla, controlarla, no dejarla venir. Para eso hay que hacer muchas cosas. Bueno, gracias, era una humilde exposición, pero para dejarles esta inquietud y este pensamiento. Hay muchas cosas en internet que puede consultar gente que ha estudiado mucho y hay cosas muy interesantes para leer y que acá...